Dio sus primeros pasos como actor cuando estudiaba la secundaria. Formó parte del electo estable del American College de Iquique, su ciudad natal. Con 17 años se fue a Santiago, donde ingresó en la Escuela Teatro Imagen, dirigida por Gustavo Meza. Formó parte de grupo humorístico Los Cuatro Octavos, cuyo éxito los llevó a presentarse en el Teatro Municipal de Iquique y a la televisión. Se habían conocido en 2001 cuando iban a borde de un autobús con destino a Santiago, donde ingresarían a la Escuela de Teatro. Interpretó papeles menores en programas como Enigma, TVN, y Pecados Capitales, Chilevisión. Pero su salto a la fama vendría de la mano de la versión chilena de Married with Children. Casado con hijos, que transmitió, Mega, y en el que Godoy obtuvo el papel de Nacho, el hijo de la serie. En 2007 incursiona como locutor en la extinta radio FM Hit con los programas La Ducha Teléfono, junto a Humberto Sicheli de J. Glotín, y Hit Al Patio. El primer programa de televisión que condujo fue solo para reír de Mega y más tarde, se hizo cargo en el mismo canal de la conducción del juvenil La Muralla Infernal, junto a la argentina Lucila Beat. En 2009 personificó a un inmigrante peruano llamado Indo en el estelar de Luis Jara, un golpe de lucho, y en 2011 se presentó en el Festival del Guaso de Olmoé. Godoy interpreta a Venceslao Vargas, el último sobreviviente de la corbeta chilena hundida en el combate naval de Iquique. En la película que lleva el nombre de esa legendaria embarcación, Esmeralda 1879, estrenada en mayo de 2010, y al año siguiente participó asimismo en la exitosa serie La Colonia. En 2014 comenzó a trabajar en la nueva producción de Mega, en la telenovela Pitucas y Lucas, en la que da vida a Gregorio Cereceda, un joven que trabaja en el terminal pesquero junto al personaje de Francisco Puelles y Álvaro Rudolfi. Este último es el protagonista de la producción. También participa en reality shows de TVN, como adopta un famoso y lip-sync Chile. Aficionado a correr, Godoy ha participado en el Maratón de Nueva York. En 2015 fue nombrado hijo ilustre de Iquique, ciudad de la que ya ostentaba. Desde 2010, el de ciudadano destacado.